Hola de nuevo, vamos a empezar con una nueva sesión. En esta sesión vamos a ver lo que es la estrategia de crecimiento y en la sesión de hoy vamos a ver solo la parte de localización y dimensión de la empresa. Bueno, ¿qué tiene que tener en cuenta la empresa a la hora de seleccionar su localización? Bueno, pues tiene que tener en cuenta una serie de variables externas muy importantes. Por un lado, tiene que tener en cuenta la demanda del mercado. Debe analizar si en la zona donde quiere instalar su empresa hay interés hacia el producto que pretende ofrecer y además también tendrá que analizar en qué situación se encuentra la competencia. Igualmente, tiene que analizar el aprovisionamiento de las materias primas, valorar si la calidad de las materias primas, el coste que van a tener las materias primas en su zona, la facilidad para obtenerlas, plazos de entrega, facilidades de pago, etc. También tendrá que ver el mercado de trabajo de la zona en la que quiere instalarse. Si tiene mano de obra suficiente con las características que la necesita, los conocimientos técnicos, cuál es el coste laboral en la zona, la situación social, legal, etc. Igualmente, tiene que estudiar las comunicaciones y el transporte. Tener en cuenta si hay medios de transporte suficientes, si son los que necesita, si es un lugar de fácil acceso para el transporte en general, si hay buenas comunicaciones. Igualmente, hay que estudiar los suministros. Tener información sobre la disponibilidad de electricidad, de agua, de línea telefónica, de internet. Los suministros también es algo con lo que la empresa sin ellos no podría trabajar, por lo tanto, es algo que tiene que estudiar. También tiene que estudiar el coste de la construcción en sí y del solar. El coste de los terrenos no es igual en todas partes. Por tanto, cuanto más caro sea el solar, pues mayor le va a suponer la inversión total. Además de ello, el coste de la construcción. Obviamente, en una zona industrial, el precio de un edificio es distinto que si se construye en una zona urbana. Por otra parte, tiene que tener en cuenta la legislación, tanto en materia fiscal, mercantil, medioambiental, cuáles son las ayudas públicas a las que pueda acceder, horarios de cierre, de apertura, todo tipo de limitaciones, normativa sanitaria, etc. Tiene que tener en cuenta la inversión y la financiación, la proximidad a las entidades financieras. Obviamente, interesa ubicar la empresa en un lugar donde el acceso a las instituciones financieras sea fácil y haya opciones de realizar la inversión que se necesita. Y, por último, tiene que analizar también el desarrollo económico de la región para poder prever el futuro desenlace de la empresa. Si la región es una zona con gran desarrollo económico, pues podemos tener unas perspectivas de futuro mejores que si la región donde se quiere implantar la empresa es una zona poco industrializada, con pocas comunicaciones, con poco desarrollo económico, etc. ¿Qué pasa con la dimensión de la empresa? Cuando pensamos en dimensión, a priori se nos viene a la cabeza el concepto del tamaño, la dimensión nos viene el concepto de tamaño, pero cuando hablamos de dimensión de la empresa no nos estamos refiriendo a su tamaño como tamaño del edificio, sino que nos estamos refiriendo a la capacidad de producción. La capacidad de producción es lo que va a definir la dimensión de la empresa y que además viene determinada por una serie de factores como las ventas o la facturación de la empresa, el volumen de ventas, la capacidad productiva instalada bajo condiciones normales y bajo un grado óptimo de productividad de ocupación. También hay que tener en cuenta el volumen de producción, tanto si lo medimos en unidades físicas como si lo medimos en unidades monetarias. También hay que valorar los recursos totales que tiene en funcionamiento la empresa, con qué recursos propios cuenta. Hay que también considerar la plantilla de la empresa, daros cuenta que, por ejemplo, el número de trabajadores es un concepto que ayuda a considerar si la empresa es pequeña, mediana o si es una gran empresa. También hay que tener en cuenta el valor añadido, el valor añadido generado por la empresa en toda la cadena de valor. Acordaros cuando veíamos en las pasadas sesiones el concepto del valor añadido, aquello que la empresa puede añadir sin que se suponga necesariamente un incremento del precio para poder ser más competitivos. Y, por último, también tenemos que tener en cuenta el beneficio bruto, el VAI y el beneficio antes de intereses e impuestos. Es otro dato que también va a condicionar la dimensión de la empresa. Bueno, estos dos conceptos que acabamos de ver, tanto la localización como la dimensión de la empresa, son decisiones que la empresa tiene que tomar y son decisiones que son interdependientes, están muy ligadas la una a la otra. Tienen un alto grado de dependencia. Por lo tanto, son decisiones que la empresa debe tomar simultáneamente en el momento de crear la empresa. Bueno, pues espero que se haya entendido y que me consultéis dudas el próximo día en clase. Muchas gracias por vuestra atención. Nos vemos en la próxima sesión.